Cada semana un taxi se detiene frente al domicilio de Jorge Warner. Su conductor llega puntual para trasladarlo hasta el hospital Lucía Íñiguez de Holguín. La historia de humanismo y solidaridad se repite en más de 200 hogares de la provincia, donde residen pacientes aquejados de insuficiencia renal crónica, que requieren el tratamiento de hemodiálisis para seguir ganándole tiempo a la vida. Porque es un principio humano que tiene sus problemas de tratamiento médico y tratamos que por todos los medios, al menos en este recorrido, se sientan bien y no piensen en nada. El Estado y el Sistema de Salud, de conjunto con la Unidad Empresarial de Base Cubataxi, garantizan con más de 100 vehículos el traslado gratuito junto a un acompañante, a pesar del actual déficit de combustible que atraviesa el país. Me siento muy agradecida y mi familia se siente muy agradecida por el servicio que nos brinda, Cubataxi, a todos los familiares y muy especialmente a mi papá. Que las condiciones que tiene no es para estar montándolo en guagua, para estar montándolo en otro transporte. El servicio acorta distancias y la familia se multiplica con las enfermeras y médicos que lo atienden durante las cuatro horas de un tratamiento que en otro país le costaría entre los 5.000 y 10.000 dólares mensuales y que en Cuba recibe completamente gratuito. No es un tratamiento de un mes ni de dos meses, es un tratamiento en algunos pacientes que tenemos que llevan más de 15 años realizando sin tratamiento. En una nación donde la salud del pueblo constituye prioridad, esta noble prestación social enorgullece. Que hay un cuidado muy especial del Estado y del gobierno por atender nuestra enfermedad. Eso no existe en otros países. Que nos recogen a la puerta de la casa, que nos traigan hasta aquí y nos retornen y nos traen para su casa, eso es lo más maravilloso que lo han podido hacer. Aparte de que cuando hay taxistas que no nos ven por mucho tiempo, nos vuelven a ver, nos preguntan. Ah, estábamos preocupados por ustedes, preguntábamos a los demás compañeros nosotros por ustedes. Tras concluir la atención especializada, el taxi devuelve a Jorge Warner a su hogar. Él y los más de 200 holguineros con insuficiencia renal crónica agradecen haber nacido en una nación donde el bloqueo no frena la solidaridad y el humanismo de su pueblo. Desde Holguín, Rafael Orama y Bernardo Cabrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.